Música Seguimos en NotiU con mucha más información universitaria nacional y les contamos que ahora nos vamos para Tucumán porque referentes de las facultades y de los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán participaron de una capacitación en el uso y control de precursores químicos Música Marini, contanos un poquito el motivo por el que estás en Tucumán dando los nuevos lineamientos Bueno, vinimos a Tucumán a participar en una charla con operadores inscriptos y no inscriptos respecto de la normativa vigente en cuanto a precursores, el control de precursores químicos en el marco de las capacitaciones que está llevando a partir del año 2015 el Ministerio de Seguridad en materia de precursores químicos para concientizarnos acerca de los usos lícitos y también los ilícitos de los precursores químicos Los precursores químicos están presentes en la gran mayoría de industrias y quizás a veces no se tiene un conocimiento total respecto de los usos ilícitos que son los que se desvían al mercado ilícito para el tráfico de estupefacientes Lo usamos nosotros tanto para las prácticas de laboratorio en grado, en posgrado como para la realización de investigaciones en el área de la química, de la biología, de la biotecnología son sustancias que las usamos en los laboratorios en pequeñas cantidades pero que se usan entonces se lleva, lo hacemos ya desde hace varios años, un registro de lo que compramos le damos la alta y de lo que utilizamos para los fines educativos o científicos y le vamos dando de baja a medida que los utilizamos Las capacitaciones tienen que ver con una cuestión de fomentar la llegada de nuestros inscriptos de también atraer a los inscriptos, hay mucha gente que no sabe lo que son los precursores y desde ese punto tiene desconocimiento de que requieren estar inscriptos en un registro oficial y es parte de la difusión y el plan de capacitaciones que se lleva a cabo desde la Dirección Nacional ¿Está respondiendo la Universidad de Tucumán a este registro? ¿Está cumpliendo en tiempo y forma? Correctamente, sí, la Universidad Nacional de Tucumán está inscripta yo en particular llevo a cabo las gestiones de los organismos del Estado con lo cual tengo conocimiento de que están inscriptos, tienen declaradas todas las dependencias donde se utilizan precursores químicos y están cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos El taller se realizó en el Centro Cultural Virla y estuvo a cargo del personal de la Dirección Nacional de Registro, Análisis Técnico y Control del Uso de Precursores Vamos a la provincia de Córdoba porque en el marco del Encuentro Internacional de Ciudades del Aprendizaje que se desarrolló en la Ciudad de Villa María, miembros de la Organización de las Naciones Unidas recorrió el campus universitario Es muy significativo, son más de 50 representantes de países de América, de Europa y de Asia que en el marco de este encuentro de Ciudades del Aprendizaje vienen a visitar una de las instituciones más importantes de Villa María, que es la Universidad y la idea es mostrarles cómo es nuestra Universidad cuáles son sus incumbencias académicas, su impacto social y la verdad que estamos muy contentos de haber tenido una participación en el encuentro y que puedan venir todos los representantes a conocer nuestra institución porque el lema, el concepto del encuentro, de cómo el aprendizaje a lo largo de toda la vida impacta en las comunidades y en los individuos va muy de la mano de lo que la Universidad significa para su comunidad porque no solo forma profesionales sino también a través de las distintas actividades de investigación y de extensión aborda el aprendizaje en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores a través de distintos programas y seguramente junto a las otras instituciones educativas y también instituciones que son formadoras y que no forman parte no pasan por el circuito formal de educación de los individuos, de la comunidad han contribuido a que la UNESCO distinga a Villa María como Ciudad del Aprendizaje seguramente hemos hecho una contribución importante pero más importante aún, como se decía en el encuentro es las obligaciones y la responsabilidad que tenemos municipio y el resto de las instituciones para honrar esta designación a lo largo de todos los procesos que vamos realizando como instituciones formadoras así que bueno, contentos por la designación pero también conscientes de la responsabilidad que nos toca para poder sostener esa distinción que hemos recibido como ciudad en lo que va del 2017 la UNESCO distinguió a 16 ciudades en el mundo y solo dos en América Latina una de esas dos es la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba y no vamos a la Universidad Nacional de Arturo Jauretche porque el doctor Jaime Breil, rector de la Universidad Andina de Ecuador y uno de los fundadores del movimiento latinoamericano Salud Colectiva, brindó una conferencia en la UNAJ El viernes 21 de abril en el auditorio de nuestra universidad el Instituto de Ciencias de la Salud organizó la conferencia del reconocido doctor Jaime Breil sobre el tema contradicciones, conquistas y desafíos de la salud colectiva en el tercer milenio En un momento en el cual la universidad tiende a ser elitista esta es una universidad que va contra corriente que va queriendo construir democracia en la educación superior que es un derecho fundamental sin el cual un pueblo no puede consolidarse y avanzar históricamente la parte fuerte que se ha impuesto como una lógica y como un modo de trabajar la salud pública que es el conjunto de acciones que se hacen desde las inserciones del gobierno y la salud es mucho más que eso necesitamos acciones que pueden hacer las comunidades organizadas que de hecho los afectados por los diferentes problemas sean estos barrios o sean estas organizaciones productivas o sean organizaciones de juventud o de género o grupos étnicos todos estos sujetos sociales que supren condiciones que les afectan su salud creo que tienen no solamente el derecho sino la responsabilidad de participar en la salud y por eso este concepto de salud colectiva abarca más que lo que son las acciones institucionales de la salud pública que es lo que hace el gobierno y por fuera de eso hay cosas de enorme importancia y que son muchas veces de un impacto más rotundo cuando hay un involucramiento de las comunidades en los problemas de salud porque eso le da proyección y sustentabilidad a las acciones Jaime Braille es una referencia obligada en la bibliografía de muchas de nuestras materias en las diferentes carreras del Instituto de Ciencias de la Salud por supuesto en salud pública, salud colectiva porque nos transmite una fuerza de alguien que tiene una gran experiencia y que ha tenido un gran poder de reflexión sobre los problemas, los verdaderos causales de los problemas de enfermedad que generalmente están en la matriz económico productiva de las sociedades esto también ha significado firmar un convenio con la Universidad Andina lo ha hecho el rector hoy a la mañana temprano que nos va a permitir desarrollar una tarea colaborativa en conjunto con todo lo que ellos vienen llevando adelante creo que es un concepto sobre el cual hay que seguir trabajando salud colectiva creo que aporta mucho al ámbito institucional concretamente a los servicios de salud, a los centros de salud a la atención primaria, a la Secretaría de Salud y que en el territorio puede tener una potencialidad o una posibilidad de desarrollo yo lo veo sobre todo como vínculo de los trabajadores de salud de los servicios de salud con la comunidad y sus formas de solidarizarse o de organizarse colectivamente previo a la conferencia Braille se reunió con el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva y firmaron un convenio de cooperación entre ambas universidades hasta aquí llegamos con Notibú, el noticiero de la Renault nos reencontramos la próxima con mucha más información de nuestras universidades nacionales y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal